Y no podía creerlo, casi no tenía queso. No podía quejarme, pero me habían prometido queso. Por supuesto que me lo comí, pero mis ansias de queso no quedaron satisfechas. ¿Qué sucede? Nos están viendo. Oh... esto... Hola, Humanos. Por... por supuesto que... sabía que estaban allí. Estaba... estaba hablando de quesos. El tema de este video. Chedar, este video no trata sobre quesos. ¿De qué trata entonces? De tiburones versus humanos. Obvio un tiburón le ganaría a un humano. ¿Estás seguro? Por supuesto. Pues yo lo dudo. ¿De qué hablas? Los tiburones son depredadores asombrosos, mientras que los humanos ni siquiera tienen garras. Es cierto, pero estoy casi seguro de que si pongo a un tiburón y a un humano en un ring de boxeo, el humano ganaría fácilmente. Estás haciendo trampa. ¿Eh? Sabes que los tiburones no viven en rings de boxeo, viven en el agua. Necesitan de agua para vivir y combatir. Obviamente si un humano se enfrenta a un tiburón fuera del agua, el humano ganaría. Solo tendría que esperar a que el tiburón se asfixie. Bueno, también es injusto poner a un humano a pelear contra un tiburón en el agua. El tiburón tendría toda la ventaja. Aunque pueden haber situaciones en las que el humano puede ganar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si el humano se enfrentara a un tiburón pigmeo de ojo pequeño. ¿Oh? Es la especie más pequeña de tiburón conocida. ¿Cuánto mide? Unos 18 centímetros. Ciertamente, un humano no podría ganarle a uno de los tiburones más grandes. Un tiburón blanco hembra. ¿Hembra? Son más grandes que los machos. Oh, ya veo. Pero aún así, no creo que el tamaño del tiburón importe a la hora de vencer a un humano en el agua. ¿Entonces crees que un tiburón pigmeo de ojo pequeño podría ganarle a un humano? Solo tendría que nadar alrededor del humano hasta que este se agote y se ahogue. Oh. De todas formas, ¿por qué rayos quieres enfrentar a un humano y a un tiburón? Jeje, lo siento, me deje llevar. No es a eso a lo que me refiero con tiburones versus humanos. Entonces, ¿a qué te refieres? Bueno, vamos por partes. Empecemos un poco conociendo a los tiburones. Son peces. Esto, sí, pero... ¿Los tiburones son peces? Hay muchos tipos de tiburones, de diferentes colores y formas. Jeje, 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 jeje. ¿Ah? Tiene cabeza de martillo. Ah, bueno, los tiburones se pueden encontrar casi en todos los lugares en donde haya agua salada. ¿Acaso existen tiburones de agua dulce? Bueno, el tiburón toro puede nadar en agua salada y agua dulce. Y existe un raro género de tiburones, conocidos como glipis, o tiburones de agua dulce. También tienen esta habilidad de poder nadar en ambas aguas. Solo que estos últimos se consideran tiburones extremadamente raros. Wow, tiburones de agua dulce. Yo diría que los tiburones son los depredadores más temidos de los océanos. La evolución los ha llevado a tener mecanismos muy avanzados y efectivos a la hora de cazar. Así es, pero aún así, algunos tiburones, como el tiburón blanco, deberían temerle a otros depredadores. ¿Qué? No quiero ni imaginar a qué animal le puede temer un tiburón blanco. A las orcas. Existe el registro de que estas cazan tiburones blancos. ¡Orcas! ¡Pandas del océano! También son animales muy interesantes, pero ya hablaremos sobre orcas en otro video. Este video trata sobre tiburones. ¿Tiburones versus humanos? Cierto, esto de las 470 especies de tiburones conocidas, solo 4 de ellas han sido encontradas en ataques fatales no provocados de tiburones hacia humanos. ¿No provocados? Así es, los Archivos Internacionales de Ataques de Tiburones, conocidos como ISAF por sus siglas en inglés, realizaron un estudio de 96 ataques de tiburones, en donde encontraron que 62 de estos fueron ataques no provocados, mientras que 16 de estos fueron ataques provocados. ¿Cómo qué ataques provocados? Bueno, algunos humanos hacen cosas cuestionables, como molestar a tiburones, intentar acercárseles para sacar fotografías y ese tipo de cosas. ¡Ay! ¡Humanos haciendo cosas de humanos! Esas cuestionables actividades resultan en ataques provocados de tiburones hacia humanos. Sabiendo esto, podría decir que los tiburones ganan, parecen más listos que algunos humanos. Bueno, el asunto es que como conclusión, la ISAF calculó que el número de ataques fatales alrededor del mundo por tiburones hacia humanos al año es de 4,3. Eso quiere decir que al año 4,3 humanos mueren debido a ataques de tiburones no provocados por humanos. Correcto. Las cuatro especies responsables de la mayoría de ataques fatales son el tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón toro y el tiburón oceánico. Bueno, para ser solo cuatro especies de 470, creo que son pocas las que atacan a los humanos. Así es. El asunto es que la percepción de los humanos de que los tiburones son animales peligrosos viene más de la publicidad que ellos mismos les han dado. Como fijarse en ataques específicos e incluso obras de ficción como la película tiburón. Se cree que incluso un tiburón blanco no es peligroso. Hay algunos humanos que han nadado junto a ellos sin problema. Aunque aquí en Infoplimates no recomendamos nadar con tiburones. Es cierto. Estos animales pueden no interesarse en comer humanos, pero siguen siendo animales potencialmente peligrosos. Pero, el tiburón blanco, junto con esas otras especies peligrosas, sí le gusta comer humanos, ¿no es así? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Bueno, imagina que un tiburón blanco nada tranquilamente en las costas australianas. Tiene un poco de hambre. Y al mirar hacia arriba, observa a un humano sobre una tabla de surf. El tiburón no piensa que es un humano en una tabla de surf. Este piensa que es una deliciosa foca relajándose en la superficie. Por lo que el tiburón piensa, hmm, me voy a comer eso. Y boom, le da un mordisco al humano en la tabla de surf. Oh, ya veo. Entonces todo ha sido un malentendido. Tal vez. Digo, los tiburones están avergonzados y se disculpan con los humanos que han intentado comer. ¿En serio? Sí. Digo, no. Bueno, no lo sé. El punto es que los tiburones le ganan a los humanos. ¿Por qué? Porque, aunque hayan sido accidentes, estos han ocasionado víctimas mortales en humanos. 4,3 humanos por año. ¿Esto, cheddar? Sí. Mira esta imagen. Oh. Este gráfico nos muestra la caza global de tiburones a través de 60 años. Oh, no. Esto es... muy triste. Es totalmente deprimente. Observamos cómo se ha aumentado la caza de tiburones desde el año 1950 hasta el año 2010. Pero entre 2000 y 2010 han disminuido un poco. Bueno, fíjate en el eje G. Las cantidades son por mil toneladas. Es demasiado. Ya no es tan fácil encontrar muchos tiburones que cazar. No, los tiburones. Se estima que por comercio y pesca se cazan alrededor de 100 millones de tiburones al año. Son demasiados tiburones. ¿Por qué acaban con tantos de ellos? Muchos cumanos comen animales. Y los tiburones son uno de ellos. Los cazan más que todo por sus aletas. Les gusta preparar y comer sopa de aletas de tiburón. Pero, ¿van a acabar con los tiburones solo por hacer sopa de aletas de tiburón? Deberían controlar esto. Algunos cumanos intentan controlarlo. Hay muchos lugares en donde la caza de tiburones es prohibida. Pero el mercado negro sigue demandando aletas de tiburón. Sobre todo en el mercado chino. Ya que la medicina tradicional china cree que las aletas de tiburón sirven como afrodisiaco. Es una pena. Van a acabar con los tiburones. Así es. Supongo que entonces, en la batalla de cumanos versus tiburones, los cumanos ganan. ¿No? Bueno, los tiburones causan 4,3 muertes de chumanos al año. Mientras que los chumanos causan 100 millones de muertes de tiburones al año. Así que supongo que sí. ¿Y qué hay del megalodón? ¿Qué? Ya sabes. El megalodón es el tiburón gigantesco. Oh, el carcarodón megalodón. Es una especie de tiburón extinta, pero era gigantesco. Ya lo creo. Podría devorar a un humano de un solo bocado. Así es. ¿Estás seguro que está extinta? Muy seguro. La ciencia ya lo ha demostrado muchas veces. Pero el océano es gigantesco. Es imposible saber qué hay en cada rincón de este. Tienes razón. Pero aún así, este masivo tiburón ya se encuentra extinto. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo crees que un tiburón de 20 metros puede pasar desapercibido todo este tiempo? Solo míralo. Es gigantesco. Pero es posible, ¿no? Eh, supongo que una criatura marina sí podría pasar desapercibida. ¿Lo ves? Puede que esté vivo. No, cheddar. No es el caso del megalodón. Pero ¿cómo lo sabes? Ya te lo dije. La ciencia lo considera definitivamente extinto. Hay muchas explicaciones, como que los registros fósiles desaparecieron justo antes del pleistoceno, hace unos 2,6 millones de años. ¿Eh? Sí, la evolución llevó al megalodón a ser tan grande porque había muchas ballenas de grandes tamaños de las que se podía alimentar. Entiendo que nadie caza una ballena azul porque es demasiado grande. Bueno, además de los humanos que casi llevaron estas ballenas a la extinción. Exacto. El tamaño es una buena estrategia evolutiva para evitar que seas la presa de algún depredador. Pero también puede ser una presión evolutiva que da lugar a que los depredadores también sean gigantescos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el comienzo del pleistoceno hace 2,6 millones de años? Bueno, el comienzo del pleistoceno se caracteriza por cambios de temperaturas en el mundo, además de una glaciación. ¿Un poco de frío? ¿Cómo estas gigantescas bestias iban a dejarse afectar por un poco de frío? Tal vez el frío no afectó tanto al megalodón, pero de seguro sí afectó a las ballenas, las cuales eran su comida. Verás, en esta época las ballenas empezaron a migrar a los polos debido a que ambientes más productivos de su comida, como algas y peces pequeños, empezaron a concentrarse allí. Esto tal vez fue el comienzo de las ballenas migratorias. Pero el megalodón podía simplemente seguir a las ballenas hasta allí, ¿no? Las ballenas tienen capas de grasa muy gruesas, las cuales le ayudan a resistir mejor las aguas frías. Además de hacerlas un bocado muy nutritivo para el megalodón. Correcto. El asunto es que el megalodón no podía soportar las frías aguas de los polos. Pero eso no es lo que dice la doctora Catalina Pimiento. ¿Qué? Sí. En 2016 la doctora Pimiento y su equipo demostraron que el megalodón podía vivir en aguas tan frías como la de los polos en esa época. Oh, esto... Entonces, ¿pueden haber megalodones libres por ahí? No, cheddar. El megalodón está extinto. No dejes que internet te convenza de lo contrario. Pero entonces, ¿por qué está extinto? Bueno, se sabe que hace 3.000 millones de años hubo un preocupante descenso en la cantidad de microalgas que habían en los océanos. Y menos microalgas significa menos krill. ¿Krill? Pequeños crustáceos que comen las ballenas. Oh. Si hay menos krill, entonces habrán menos ballenas. Y el megalodón ya tenía que competir contra otros tiburones para cazar las ballenas que podían encontrar. Pero, de seguro, el megalodón era más grande que sus competidores. Sí que lo era. Pero eso no es necesariamente una ventaja. Como el megalodón era más grande, necesitaban más comida. Oh, ya veo. Además, como las ballenas tenían poco krill para comer, la evolución las llevó a ser más pequeñas, lo que significaba presas más pequeñas para el megalodón. Eso quiere decir que el gigantesco tamaño del megalodón ya no era una ventaja frente a sus presas. Exactamente. Por lo que este gigantesco tiburón se quedó sin alimento hasta ocasionar su extinción. Pero, hoy en día existen ballenas gigantescas. ¿Eso quiere decir que el nicho de un tiburón gigante está libre? Así es. ¿Quién sabe? Quizás, en unos cuantos millones de años, gigantescos tiburones vuelvan a nadar en los océanos. Eso es tan genial como aterrador. Los tiburones son geniales. Son muy geniales. Me gustan los tiburones. Y los elefantes. Eh, los tiburones son peces. Y los peces son amigos. No comida. Los tiburones. Los tiburones. Los tiburones. Los tiburones. Gracias.